Upsi Perfecto Vamos a probar el audio de este micrófono A ver que tal se escucha directamente conectado a los controles del Playstation 3 Lo chido de esto es que tiene una manera de mutear Se mutea el micrófono de manera directa Vamos a ver que tal está este pequeño video Aunque creo que voy a cambiar el audio Para que vaya directamente a los audífonos Y no salga de la televisión Pero voy a ver primero que tal Voy a hacer esta prueba Esta prueba de audio A ver que tal Se escucha este desmadre Vamos a ver Apenas empezó la prueba Vamos a hacer Veamos que tal ¿Qué tal va todo esto? Este desmadre Pero pues hay que empezar también a ver que Esta chingadera no inicia ¿Qué tal va todo esto? 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 Bueno entonces estoy probando este audio A ver que tal se escucha Y creo que Vamos a tener que ir a otro lado Vamos a empezar con la misión secundaria No, esa es principal Misión principal tengo que ir a destrozar este lugar Castillo de Cinebell Tengo que ir a saltuario abandonado de Camulus Y listo Ya casi termino Con las riquezas de Oxenetfordshire Vamos a ver entonces Si creo que voy a tener que cambiarle el audio A los audífonos Sino que salga directamente de la televisión Pero están muchísimo mejores estos audífonos Lo malo que no los puedo conectar a la No se pueden conectar a la PC Directamente y pensé que Este Que el cable que ya tenía me funcionaría Pero no funcionó Maldita sea Que mal pedo Habla con Geadrick A ver si puedo pasar por acá Subir Donde está Geadrick Me encanta que no cargan las texturas A tiempo O le vale madre Le vale madre al juego Empezar a cargar texturas Ah chingueso Mara si lo dejamos Nadie se va a dar cuenta Que las texturas están culeras Ya Ya cargó Está chido Está chido Ahí está Geadrick Veinte flechas por hombre Bien poquitas Vamos a ver que me están Mandando mensajes Al celular Ok vamos a empezar entonces con La misión principal De una buena perra vez Lo que no me gusta es que carga Tarda en cargar demasiado Ha Ok Waxley va a atacar Tiene demasiadas trapas y defensas Aceite hirviendo Ok Ya sea donde está el objetivo Es este lugar Ya había entrado Lo que quiero es esto Esto es lo que Lo único que me interesa Y para poder entrar Pues necesito completar La puta historia Porque no me deja entrar Así como así Vale madre Yo que ya quiero conseguir Mis trajes chingones De asesino Y esta chingadera No me deja Hasta completar la perra historia Espingardes y calderas de aceite O saboteados O destruidos Voy a tener que volver a hacer lo mismo Que hice hace rato Vale madre O sea Que hueva No No hay nada acá Si Lo mismo que hice hace rato Vamos a ver Que tal Me va Chinga tu madre No quieres subir No sé qué dijo No leí R1 para matar Perro Ahora Que pedo O sea Que hago acá Me muestra estas madres Pero no sé Que quiere cagar O sea Que pedo Ah Ya sé De qué habla De estas madres Esas son las Espingardas No Puta madre Me caga Que tenga que Jueve Jueve Ah Esas son las Espingardas No te voy a dejar Que me vean No te voy a dejar que me vean ¿Quéjate cambian R3? Jueve Es que sí como que me ven Ah Creo que el que me ve Es ese tipo Acá arriba Vamos a ver Si puedo Matar Puta madre, me caga Que esa chingada Suba como quiere Y no como yo quiero Perra madre Cambiemos a El otro tipo de arco Que es el de Este Chido Madre chingón Creo que es el que me estaba viendo Bueno, ya está Falta una spingarda Ese cuate ya Se mueve demasiado A ver si no me ve Puta madre No puedo atacarlo Perras No puedo tratar No puedo hacer Mita madre Pinche estúpido Me caga esa puta mecánica Míralo, y ese otro no podía saltar Chingas a tu madre Me cagan esos putos controles Puta madre, hombre A este sí lo voy a hacer bien No voy a cometer la misma estupidez de hace rato Bueno, casi no me sale bien Pero, pero bueno Estuvo bien Vamos a ver Puta madre Vamos a ver si me puedo acercar sin que en ese pendejo R3 a botear A ver si no me sale Detecta el otro tipo Chinga tu madre Yo me lo iba pendejo Y me descubre No, mejor voy a robar todo esto Sí, porque hay un tipo Ay, otro Puta madre No, esa puta mecánica horrible No, esa puta madre ¿Por qué era Para hacer trampa? Tienen que mezclarlo con la vista De asesino Chingan a su madre Putos estúpidos de Guisov Si no, a ver, si Si, mejor Pero si puedo atacarlo desde ahorita Desde acá, digo Chido Ya me voy a dar la vuelta ¿Por qué no puedo brincar? Prefiero darme la vuelta Que estar pendejeando con Pero tarde de llegar al otro lado De manera directa Mejor me doy la vuelta, 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 vuelta Más chido Más mejor Manta madre Chido Manta madre Bueno, no me va a ver creo Chido Vamos a ver del otro lado Ahí está ese tiempo No quiere subir Que chingón Manta madre Odio Esta puta Mecánica Esos putos controles Los odio con toda el alma Vamos a ver A quien tengo acá Voy a llamar Voy a llamar A ese tipo Y después voy a esperar A que suba Chingón No va a subir No, no va a subir El pendejo Ah, creo que ya Puta madre Por qué ¿Por qué no puedo llamarlo? Chinga tu madre Al fin Creo Hijo de su madre Pinche personaje Pinche NPC Pendejo Pinche mecánica Pendeja Que no funciona No Puta madre Puta Estoy todo bien Estúpido La mecánica Es estúpida Esta cosa Chingada Madre Pinche Porquería De juego Me caga Cuando las cosas No salen Chidas Puta madre Hizo algo mal Ubisoft acá El mezclar Los putos Botones Para interactuar Mira No mames Mta madre Odio Odio Que no quiera Salir bien Las cosas Lo odio Con toda Mi alma Mta madre Mta madre No 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 quiere Perra Madre Que pedo No se lo que ha pasado Ah Si es cierto Acá un tipo Encontró a mi Si hombre Ahí explotó Si es cierto Si es cierto No mames Que aburrido Es esto Chingados No quiere No quiere moverse El hijo De su perra Madre No mames Ah Que otra cosa Puedo usar Para Llamar Su atención Había Una A ver Chingas Madre No Ya sé Cuál Era Mira Ahí está Chingas Madre ¿No van a subir Esos pendejos Usted perra Y ni me ven Penche juego Pendejo Hijo de puta Madre No mames No mames Ya todos Me encontraron Perra Madre No mames No mames No mames ¿Ya? Ya no Me deshice todos esos pendejos Qué horrible está esto Me desespero un chingo Qué pendejo Ah, bueno, no me mató Al menos no me mató No mames, ¿por qué? ¿Dónde están? Chinguen a su madre, hijos de perra A ver si no me encuentran esos pendejos No, ya no me van a encontrar Espero que no, mira, imagínate Estoy aquí arriba y esos imbéciles no suben Pues está bien, digo Si yo no tengo que pelear a lo idiota Pero tampoco que no mames Me pinche juego pendejo I could rig these cauldrons Ya no hay nadie, ¿verdad? Parece que no Shida Ya la libré acá Ah, falta ese Puta madre No hay nadie, ¿verdad? Vientos Vientos, vientos, vientos ¿No tengo que destruir las demás? Pues ya no Ya me montaron a la chingada nada más con estas Bueno, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Ahora necesito Ah, necesito Más flechas ¿Dónde podré conseguir más flechas? Chale Aquí arriba no creo Bueno, vámonos así A ver qué ¿Qué pasa al rato? Que empiece con la misión Mi caballito Mi caballito Chido Qué chingada madre Chingada madre Bueno Voy a dejar la grabación hasta acá Y voy a probar Qué tal se escucha el audio Espero que Quede escuchichido J'm Association Subtitulado Joaquín Yeah, yo Quedá ped Je